Hola a todos y ni a todos y estamos aquí en God of War, lo habíamos dejado aquí cuando acabamos de terminar con los ladrones estos, bueno asesinos caníbales, y llegamos aquí arriba y oíamos una voz por ahí. Vamos a ver quién es. Ya. No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente. Estrádica. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Qué hay? ¿Dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. El que tiene el tronco blanco. Si hay algo, sí. Es gracioso este personaje. No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Eh, mi niño es un crack. Oye, sé que no me vas a creer, pero esa hacha que tienes, esa la hice yo mismo, con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Claro. Ven, chico. Este hacha con lo puño que es. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? Sí. A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Claro. Muy bien. Espero que la mejores. Si la podías haber hecho así desde el principio, ¿por qué me la mejoras años después de la fábrica, macho? Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. Mira. Bien, pues la primera tienda ya. Aquí podemos mejorar las armas, comprar una equipación. Vale. Así que vamos a mejorar. Mira, me da 20 de fuerza más. Está muy bien eso. Pulsa L3 para ver las descripciones, ¿veis? Pues aquí podemos ver qué hace cada habilidad. Eso están explicando. Vale. Así que nada, mejorame el arma. Ahí la tenemos. Ahora tenemos unas habilidades desbloqueadas. Vale. Para mejorar la arma necesitamos unos objetos especiales, que es que nos encontramos en distintos puntos de la historia. O sea, no es que solo necesitemos pasta, sino que han llegado a determinado momento, pues nos dan el material que necesitamos. Vale. Esto de momento no me mola nada. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Eh, la ciudad... Atrás encontrará a veces piedra de salud cuando el puerto se esté herido. Esto está muy bien. Esa es la que usé cuando estoy bien difícil. A los que ahogar recibirán más daño y le reciben daño adicional. No sé qué hacerme. Es que quizá la bebida aquí no es tan útil porque al final morimos de todo. Hostia. Pero bueno, me la voy a hacer. Con un tío en lo que quizá otra vez. Vale. Ahí la tenemos. Y el arco se mejora con pasta. Ahí tenemos habilidades nuevas. Perfecto. Vale. Pues ya está. Podemos vender los juguetes y esto. No sirven para nada. Vale. No mires, pero no estos amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. Venga, dale, es jarabe de hacha. Jarabe de hacha. Y me ha rotulado la guardia, pero bueno, no me ataca más. Lo que me ha rotulado la guardia. Me he rotulado la guardia. Me ha rotulado. Fuera de la linea de fuego Que no me puedan disparar posiblemente Vamos a dedicar la guardia justo Ah tu bien Ah no, nada ¿Dónde estamos tú y yo? Aunque me has dejado jodido vida ahí cabrón Ah, tengo el... Fort Ace, que no me acordaba ya Está bien usarlo de vez en cuando Cuando nos teníamos uno contra uno ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta Ah, sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? Sí, venga Claro, está abierto Bueno, pues ya habéis visto lo que hace este tío Nos vende cositas, luego tendrá más Que te vaya bien Sembrando el caos Brock ¿Qué coño quieres? Joder ¿Tu hermano tiene la mitad de tu mata? Porque ya no trabajo con ese Aragán ¿Me entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí Y él tampoco quiere que yo lo haga Muy majos Así que la partimos justo por la mitad Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? No Vale, vale, vale Vale, vamos a buscarlo por aquí Bueno, vamos a ver las habilidades nuevas que tenemos Bueno, al niño le he puesto la armadura nueva A ver, el hacha Tenemos Vale, esta nos deja cargar el golpe Para que al dar, pues Haga una media explosión ahí Y congela al que se queda clavado Vale, este es útil Este seguramente lo coja cuando le damos en un punto débil Al devolver el hacha a la mano El siguiente ataque que hagamos será más fuerte Eso está muy bien Y este también Porque nos deja hacer un ataque de aproximación Bastante rápido Este, cuanto más ataques hacemos Más daño hace Se le pone como hielo alrededor de la cuchilla Y este también está muy bien Porque después de esquivar Hacemos un ataque Entonces Joder, hay muchos que quiero coger ahora mismo Creo que este es bueno Creo que este es bueno Aunque creo que este también es muy bueno Va a coger este De momento Y del niño No sé cuánto costaban Sinceramente, a ver Otro se atacará Bueno, como estas son baratas Creo que voy a coger una Venga, esto A ver si aturdimos a más gente Vaya, ni siquiera había visto esto Otra más cari... Otra más cari... Otra más cari... Más cari... Más cari... Más carita iba a decir Ahora se la vendemos Que nos dan mil pelas Está muy bien Seguro que hay un pueblo por aquí Hay que encontrarlo solo por la experiencia Que nos dan Bien, el proceso está muy bien Tened mucho cuidado vosotros dos En los caminos Hay muchos más muertos De los que suele haber normalmente Nos hemos dado cuenta ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones entre él O puede que odinan de armando jaleo otra vez O quizás se hayan perdido Pregúntales mientras te mastican la cara Iremos con cuidado Si Vale Tenemos ahora mismo dos caminos a los que ir Este Ah bueno, esto nos lleva... Si os fijáis Aquí es donde estaba el cuervo El primero que maté Desde aquí vemos el cofre ¿Veis? El de allí es donde Así que esto no es un camino simple Para conseguir un objeto Me has dejado solo en la pelea Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas o volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Vale 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 Vale, no me hace falta esto Estoy a trope Ya aquí Otra vez estamos aquí No hemos vuelto Sí, pues me viene a mi Para coger esta vidita Otra vez trauma, niño Otra vez trauma, niño Bien Lo cierto chavales, pero necesitaba vida No hay más No hay más, más Me sobra ya Vale, espero que la armadura esta Merezca la pena Si no, a lo mejor se la cambio por Alguna que haga que No sé, que aturda más o algo así Es que el aturdimiento es importante Lo que pasa que es muy complicado A los bichos que suenan medio especiales Tardamos muchísimo en aturdirles Por aquí Nada Vale, pues nos vamos por aquí Que es lo mío que nos queda Vale Me he alegrado de verte, Brock Pensaré en un hombre para tu bestia Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¿Qué es la desagradecida? Ven aquí Me gusta A ver Este maje es Vale, vámonos Está bien tener a alguien amistoso Por aquí De vez en cuando Vale Luego seguramente me coja la mejora De que cuando lanzo el hacha Que hago más daño O sea, al siguiente golpe Vaya Aquí tenemos vida Por aquí Veis que hay un Hueco Hay un cofre ahí Ahora veremos como se consigue No hay que caerá ahí No hay que caerá ahí Hay muchos bravos por aquí Pues nada Ay, me da, que cabrón Adiós No hace falta que dispares, niña, ¿no? ¡Eh! ¡Abajo! ¡Eso ha salvado el cabrón! Ya que se iban a caer, sinceramente, o sea que se iban a caer, que se iban a morir aplastados. Y encima me ha pegado un tiro el cabrón. Podría haberlo acelerado yo, quizá, ¿no? ¿Dándole hacia el otro lado? No lo sé. ¿Más? Ese me va a caer bueno. Ya está, ¿no? Está bien. Estos pesados. Nada más que no puede bajar más despacio. Pobre macho, qué pesadilla, tío. ¿Tampoco todas las pinzas esos? ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Como si fuera una pared normal. Vale. Ah, también disparan estos. ¿Se me deja avanzar? ¡Adiós! Esto sí que me va a morir, macho. Ahora hay de los gordos que disparan también. Vale. Esto... Ahora, chico. Vale. Ya está. Hay un cofre ahí que tenemos que abrir. Otra máscara. Vamos a abrir el cofre. Esto, si habéis jugado algún modo de guard, es bastante obvio que iba a estar aquí. Esas típicas cosillas ahí que usan mucho a escondernos en esas trampas. Vale, pero lo más interesante es conseguir un cofre. No permitiré que muramos. Ahí había una. Antes he visto otra. Ahí. Me falta una última. ¿La veis ahí? Pues ya tenemos el cofre. A ver si nos da una mejora de vida. Estaría muy guay. No me acuerdo, la verdad, que daba esta. Sí, tiene pinta. No. Vale, esto es una mejora de ira. Hidromiel sangrienta. Vale. Con tres... Con tres igual. Mejora la barra de ira. Habría preferido vida realmente. Mucho más útil ahora. Ah, otra vez aquí. Sí. Ay, por cierto. ¿Cómo se ha llegado a este sitio? Vale. Vale, gracias ayer. Pensé que se llegaba por arriba a este cofre, pero ahora que he bajado y no he llegado... he visto. Vamos. Por aquí. Corre niño, vas a morir. Hostia, se ha teletransportado mejor a la puta. Muy bien, ¿no? Muy bonito. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Es una montaña. ¿Cómo quieres que sea? Ojalá mamá pudiera verla. Venga, Kratos, joder. ¿Dónde hay un abrazo a tu hijo? Se lo estás deseando, macho. No se atreve, eh. Vámonos. Ya veréis cómo va cambiando el aspecto tanto del arco como del hacha. Cuando lo vayamos mejorando, al final acaban siendo mucho más bonitos. Vale. Sí que por aquí había un... un álogo. Un cuervo. Bueno, no está más caro. Estas ya son tres mil pelas. Eh, mira eso. ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? Somos dos, o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Hmm. Quizá haya una pista por aquí. Vale. Ahora lo vemos. Me cuervo. Vale. Bueno, ahora lo que hay que hacer es que el dibujo cuadre... congelando... las ruedas. Eh. Tengo que parar la del medio ahora. No. Los árboles. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen esas runas? Ah. Aquí pone... Familia. Oh. No es una pista. Es la respuesta. Claro. Lo que uno solo jamás podré ser. ¿No? Tiene que ser al menos dos. Traza las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingsloss. Ha ocurrido algo. ¡Magia! Está flipando el niño. ¡Qué jove! He visto monstruos y... y puertos vivientes y brujas y... se ha puesto una puta puerta y... estoy flipando. Me cago en la mar. Mira por aquí. Ah. Hay un cuervo por ahí. Es normal. No me... No me confundáis. Otra mascarita. Cinco tenemos ya. No sé si puedo conseguirlas todas del... del... del primer... a la primera vuelta. Porque a lo mejor... me hace falta algún tipo de habilidad o algo así. ¿Qué hay allá arriba? Un cuervo de esos cabrones. Sabía yo que había uno por aquí. Me acordaba. Pero no me acordaba en qué sitio exactamente. A ver si tengo experiencia para alguna habilidad. 300... No. No. Checo. Estas huellas. No hay un jabalí. No lo sé. Lo encontraré. Venga. Es importante para la carrera mantener sus habilidades a finales. Madre. Vale pues... Creo que... no hay jabalí. hablo. Ja! Ja Ja Ja! Este creo que quemaba. si lo peor es que quema el suelo y si lo piso me jode y nada, el suelo juego del troll bien, hombre ah, que tenemos amigos encima el agua no puede dar el fuego, tío eso es imposible ahora, corre vale hola hasta donde llega, tío ah, mira ya me está curando el niño pero vamos, que tengo que usar esto porque tengo muy poca vida y así me curo un poquito vale no puede ser que llegara tan lejos voy a pegar pero con cuidado bueno vale si me estoy llamando vamos a ver si hay vida por aquí tiene que haberla aquí hay una también he visto caída ese ataque después de esquivar es muy bueno pasa que ahora vale, tengo que matar a ese otro hielo porque si no me ha ganado mucho por culo ahora aquí está el logro del otro lado vale, es rápido, eh no puedo, no puedo cargar los ataques quería darle un ataque fuerte y matarlo de una eh, me ha dado la vuelta vale estoy envenenado estaría muriéndome realmente si pudiera matar al neno solo dos más pero uno de ellos es un trozo gigante, tío mola fallar a veces con el hacha y que les dé la vuelta vale, me paso por aquí con tu permiso hay dos más no sé si es que no dejan de salir los padrones no sé si es que no dejan de salir los padrones este me cubre vale, vale voy a coger esto aunque sea para no morir de una vale creo que no hay más, no? oye mal Ahora, ahora, cuando se canse Eh, por detrás no, eso es imposible Ahora, 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 ahora Ahora, ya no te queda nada, macho Ya no me quemes falsamente como antes Que casi Oh, oh, estás muerto, tío Hasta luego Ya no me cura el niño, a ver, toma ya ¡Hala! Ha flipado Ha flipado como su padre ha aplastado la cabeza al troll ese Bien Junque de Ibaldi Aquí tenemos un nuevo ataque runico De los pesados Lo voy a equipar Y ahí está Se mejoran con experiencia también Pero son carillos, como veis Prefiero tener habilidades de momento Aquí podemos ver, pues esto Las sombras, estos son ladrones Y este El nuevo ogro Es otro ogro Bueno, es un troll, ¿no? Creo que es un... Que es un error Lo ponía ahí Pues ya está Vaya peleita Yo creo que lo voy a ir dejando aquí Porque esta pelea ha sido larga Sí Ahora En el siguiente capítulo Pues ya cogeríamos este Y cogeríamos este Y cogeríamos aquí Y eso Las runas simbolizan a las tres Nornas Las Nornas El azar Nunca trae nada bueno Bueno, vamos a abrirlo Porque estamos aquí Vamos ¿Ves las campanas esas que brillan? Ahí Lo abrimos Ahí, estamos a una Dos Y tres Esto ya está Está abierto Y que sea una manzanita, por favor Eso es Muy bien Mejora de vida Pua, bastante trozo, ¿eh? Son por lo menos dos golpes más Bueno, pues lo dejamos aquí Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el siguiente Hasta luego